Estamos muy contentos porque se ha decomisado un inmueble donde se ejercía la prostitución y realmente esto a nosotros nos marca el norte, que es atacarle a los grupos delictivos donde más les duele, que es en su poder económico. El inmueble que es de la localidad de Melincué, que son 550 metros cuadrados, que había cuatro departamentos donde se ejercía la prostitución, o sea, se facilitaba el ejercicio y el ejercicio económico de la prostitución. Nosotros lo vamos a destinar a políticas sociales, más que nada destinada a víctimas de diferentes delitos para que puedan ser afectados a ellos y de esto devolverle un poco a la sociedad lo que los delincuentes sacan por otro lado. Es la primera vez que se hace en la provincia de Santa Fe, pero no solamente que se concrete el decomiso de tomar posesión físicamente, sino que también desde el gobierno provincial hicimos la transferencia de dominio, o sea, la escritura donde ese inmueble dice que no pertenece más a los delincuentes, sino que pasa a nombre de la provincia de Santa Fe y esto es inédito en nuestro territorio. Sí, bueno, para facilitar el ejercicio de la prostitución, también había dos vehículos, un Mercedes-Benz y una 4x4, una camioneta 4x4, y el valor estimado son de más de 2.200.000 pesos, que es lo que deja de pertenecer a estos grupos delictivos y pasan a propiedad de la provincia. No, no. ¡Suscríbete al canal!